El poderoso huracán John tocó tierra este lunes a las 21.15 horas al sur sureste de Marquelia, Guerrero, común fenómeno categoría 3. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, con agua, el fenómeno natural llegó con vientos sostenidos de 195 km por hora y rachas de hasta 220 km por hora. Gracias por ver el video.